Mi cama huele a ti, tu olor no se va Dime bebecita si vas a volver Aunque yo estuve con otra nunca voy a olvidar Todo eso recuerdo de cuando te besé Mi cama huele a ti Dime bebecita si vas a volver Mi cama huele a ti, tu olor no se va Dime bebecita si vas a volver Aunque yo estuve con otra nunca voy a olvidar Todo eso recuerdo de cuando te besé Mi cama huele a ti, tu olor no se va Dime bebecita si vas a volver Aunque yo estuve con otra nunca voy a olvidar Todo eso recuerdo de cuando te besé Dale sin ropa, quítatelo Tienes un culo como J-Lo A lo que te tira le dices que no Porque sabes que no hay otro como yo Vamos mami, ven hámelo bien suave Cuando el buri como solo tú sabes Sube encima, vamos juntos en mi nave Que el tiempo no lo acabe Desde entonces, ahora la tengo en todas las poses Si estás con tus amigas no me conoces Pero tú sabes que eres mía, ¿por qué? Mi cama huele a ti, tu olor no se va Dime bebecita si vas a volver Aunque yo estuve con otra nunca voy a olvidar Todo eso recuerdo de cuando te besé Mi cama huele a ti, tu olor no se va Dime bebecita si vas a volver Aunque yo estuve con otra nunca voy a olvidar Todo eso recuerdo de cuando te besé Ay ma, mirándote y tú estás buscándome No da caso a todo lo que te cuente Si tú sabes que estoy loco por tenerte Dale, te bote y bébete dos o tres Cada vez que nos vemos mi lengua roza tu piel Y dale, cuéntale, dile que ellos no ven Las cositas que hacemos cuando no lo pueden ver Vamos mami, ven hámelo bien suave Mueve el booty como solo tú sabes Sube encima, vamos juntos en mi nave Que el tiempo no lo acabe Desde entonces, ahora la tengo en todas las poses Si estás con tus amigas no me conoces Pero tú sabes que eres mía, ¿por qué? Mi cama huele a ti, tu olor no se va Dime bebecita si vas a volver Aunque yo estuve con otra nunca voy a olvidar Todo eso recuerdo de cuando te besé Mi cama huele a ti, tu olor no se va Dime bebecita si vas a volver Aunque yo estuve con otra nunca voy a olvidar Todo eso recuerdo de cuando te besé Al final la bebecita volvió